La información desde la Ciudad Imperial, enfrentamientos desde la tarde, 1 a 2, aquí en el Cusco. Esto es por alrededores del aeropuerto Velasco Astete, la avenida 28 de Julio, que se han reportado primero dos heridos quienes fueron trasladados a los hospitales, a los pocos hospitales que tiene el Cusco, que es Antonio Lorenzo, el hospital de Cartón y el hospital regional. Finalmente, la gerencia regional de salud del Cusco lanzó un comunicado oficial indicando a toda la opinión pública hasta las 4.45 horas que se atendió a 22 personas heridas entre policías y pobladores, de los cuales se reportó dos heridos con proyectil de arma de fuego PAP, un herido por perrigón, un herido con test grave, 18 pacientes policontusos y heridos en diferentes partes del cuerpo, los mismos que fueron atendidos en los centros de salud de Pío, el hospital regional, el hospital Antonio Lorena y Salud. Ahora, frente a eso también, en este comunicado es importante indicar a tantos rumores que se está brindándose en las redes sociales sobre los hechos ocurridos en horas de la tarde en el Cusco y que esto ya descarta la gerencia regional de salud, que estos hechos de emergencia se ha dispuesto que todos los establecimientos de salud del ámbito regional se encuentran en alerta roja para brindar la atención inmediata a los heridos. Ahora también se invoca a la población de mantener la calma y no atentar contra las ambulancias, tal como ha ocurrido en horas de la tarde de hoy, impidiendo el ingreso de la ambulancia de salud para la atención de los heridos. Ahora, de esta manera, también a la población permitir el libre tránsito de las ambulancias y del personal de salud. Hay bastantes piquetes, como podemos apreciar, la avenida Velasco Astete, donde está esta obra de la vía expresa, Costanera, Mercado de Tío, donde hay un gran contingente de cordón policial. Nosotros pedimos a la calma, a los diferentes huelguistas que han llegado de provincias, no solamente quieren tomar el aeropuerto internacional de las costas de Mariana, sino que también hay un gran contingente por el centro de la ciudad. Esta es la información desde los 99.3 en el Cusco, Brenner Castillo, exitosa la voz de los que no tienen voz.